Este pasado fin de semana en el municipio de Taulabé se suscitaron varios accidentes de tránsito en el que dejaron como resultado varias personas heridas, varias motocicletas dañadas y también varios vehículos que sufrieron pérdidas materiales producto de los incidentes. Uno de los incidentes más fuertes se suscitó en el sector de la carretera internacional CA5 a la altura de la comunidad de jardines en el municipio de Taulabé. Allí resultaron al menos cinco personas heridas, dos motocicletas dañadas, una completamente destruida y al menos tres vehículos con pérdidas materiales, incluyendo dos que se encontraban estacionados a la orilla de la carretera internacional CA5, entre ellos un autobús y una volqueta propiedad del señor Gonzalo Mejía. Las personas heridas fueron identificadas por los vecinos del lugar como Luis Domínguez Oliva y también Francisco Paz. Estos se conducían a bordo de una motocicleta, mientras que el conductor del vehículo tipo turismo color rojo es el joven Ricardo Amaya, quien se hacía acompañar en ese momento por Nieves Reyes. Además del quinto participante sería, según los vecinos del lugar, de un agente policial, de quienes se desconocieron sus datos. Estas cinco personas fueron enviadas hacia un centro asistencial de la región. También se suscitó en el sector del casco urbano en el municipio de Taulavé, a la altura del barrio Las Flores, salida hacia la comunidad de Terrero Blanco. Allí dos jóvenes que se conducían a bordo de una motocicleta también sufrieron un accidente que resultaron con heridas leves en distintas partes de su cuerpo. Y responden a los nombres de David González y Enemesio Lainez, ambos originarios de Ojo de Agua en el municipio de Taulavé y residentes en la aldea Terrero Blanco. En el municipio de Taulavé, para TV Centro de Noticias HD, Nelson González les informó.